Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la hoja de ruta de Hansi Flick en el Barça Vamos a por ello Pues bien, las 8 decisiones de Hansi Flick que cambiarán la historia del Barça El técnico germano tomará posesión con varios aspectos sobre su mesa que resolver La llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona Traerá consigo una serie de decisiones y novedades propias de cada vez que un equipo cambia de entrenador El germano tomará posesión con varios asuntos pendientes sobre su mesa Y que deberá abordar a medida que arranque con el trabajo Primero rematar la pretemporada El equipo azulgrana se enfrentará en Estados Unidos al Manchester City de Pep Guardiola El 30 de julio y a Real Madrid el 3 de agosto Pero al margen de la gira por Estados Unidos Hansi Flick deberá definir al detalle los entrenamientos y el plan de preparación Tanto en casa como lejos Segundo, definir el staff Hansi Flick va completando el staff técnico Con el que asumirá su responsabilidad Como entrenador del FC Barcelona Conocidos ya los nombres de Marcus, Sorg y Tony Tapalovic Un medio deportivo del Barça Desveló el de Heiko Westerman como tercer hombre Pero todavía faltan piezas por colocar Tercero, ¿qué pasará con Joao Félix y Joao Cancelo? En principio el club cuenta con la idea de que sigan los dos futbolistas portugueses Pero habrá que contrastarla con el entrenador alemán Para afrontar una negociación con sus respectivos equipos Y lograr prolongar su vinculación con el club azulgrana Tras un año de cesión Cuarto, ¿qué canterano sube en verano? Dependerá mucho del playoff del filial Que acabará el 23 de junio Pero Hansi Flick deberá elegir los jóvenes que se llevan a la gira Y los que quiere ver con asiduidad este verano Para ver y calibrar las opciones que tienen de ir apareciendo En el primer equipo del curso que viene Quinto, el pivote en una posición clave referente a la próxima temporada Con la opción de Guido Rodríguez desvanecida Y con Kimmich, Zubimendi, calificados a principio Como complicados por el propio Deco En nombre de Mikel Merino Gana enteros como candidato Pero falta saber ¿Qué opina el entrenador alemán? Referente a este asunto Hansi Flick lo tiene claro Quiere que el pivote del Barça para la próxima temporada Sea Joshua Kimmich Y es información No opinión Sexto La prioridad para el extremo izquierdo El jugador de Liverpool Luis Díaz Es el extremo que más gusta internamente en Can Barça Pero su fichaje pasaría Por una venta importante Que deje dinero en caja Y el delantero Rafinha Sería uno de los perfiles Por lo que se puede ingresar Un buen montante Para fichar al crack colombiano Séptimo El futuro de Víctor Roque Hansi Flick Tendrá que decidir En primer lugar Que ocurre con el delantero brasileño Y en caso de que la decisión Sea de una salida Habrá que ver Si se ficha Para suplir su posición O sea apuesta Por un jugador de la cantera Como Mark Young En este caso Octavo y último La continuidad de Ansu Fati El canterano Ansu Fati Confesó recientemente En una entrevista Exclusiva A un famoso medio del Barça Que está al 100% físicamente Preparado para triunfar En el Barcelona Ahora el turno Es del técnico alemán Que deberá decidir Si le da como mínimo La oportunidad De verle durante la pretemporada Referente a Ansu Fati Pues Jorge Méndez Tiene cerrada prácticamente Sucesión A su ex equipo En el 2021 Con una opción de compra Obligatoria de 30 millones De euros En el verano de 2025 Y es también Información No opinión Pues bien Como hemos escuchado Son decisiones Que va a tener que tomar En breve Hans y Flick Y que van a ser Clave Referente al futuro De nuestro querido Barcelona Y ahora si vamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Ya es oficial Ya la puerta Cierra por sorpresa Los fichajes Más importantes Del Barcelona De la próxima temporada Vamos a por ello Pues bien La llegada De Julio Tous La firma De dos preparadores Físicos más Y la insistencia Del presidente En su comparecencia No hacen sino ahondar En el hecho De que el club Se quiere entrar En otra dimensión En ese aspecto Uno de los puntos En lo que la parcela deportiva En las altas esferas Del club Han quedado más Insatisfechos Con Xavi Hernández Esta temporada Es en el físico Tan solo basta En escuchar La comparecencia De Jean Laporta Para detectar La relevancia Que le da el presidente A ese apartado De cara A una mejora Sustancial De la plantilla Ya antes De que Jean Hablara Para los canales Oficiales Del club Ciertos inputs Conducían Al hecho De que había Un descontento Hace varias semanas Se supo Que dentro De la continuidad De Xavi Que acabó no siendo Se la había orientado A hacer algunos cambios En la preparación física Empezando Por la contratación De Julio Tows Para liderar Sobre todo El trabajo de fuerza Era de Raúl Martínez Para coordinar A fisioterapeutas Y masajistas Desde algunos sectores De la entidad Se consideraba Que el bajón físico En muchos tramos Finales de partidos Era debido A una mala praxis Y a no trabajar Suficiente Este apartado Además Cabe reseñar El alud De lesiones graves Y la pérdida De futbolistas Clave Durante todo El curso Un lastre Demasiado Grande El caso Es que durante El curso Han sobrevolado Las dudas Sobre si Xavi Y el staff Metían suficiente Caña A los jugadores En ese apartado Físico Y ayer Jan Laporta Volvió A insistir En la relevancia Que le dan A ese aspecto Y al salto Que se pretende Llevar A cabo La próxima temporada Deco Hans y Flick Deciden todo Deco es claro Con lo que necesita El equipo Y Hans y Flick Dará su opinión Ellos Analizarán Cambios Ellos han Analizado Cambios En la preparación Física En disciplina Y calendario Aseguró El presidente Que a día Dio Que daba La sensación De que el equipo No acababa Bien físicamente Los partidos A Hans y Flick Le pido ganar Creemos que el equipo Puede coger Un punto De fuerza física Que es lo que Le ha faltado La noticia Que lanzaba Ayer Un medio nacional Muy importante Acerca de la Más que posible Contactación De preparador físico Pepe Conde Hasta ahora En el Sevilla Aún Da aún más En esta sensación De prioridad Absoluta De mejorar El estado De forma De la plantilla Hasta dos preparadores Más Pueden añadirse Al roster Actual Además También se ha Prescindido De cuatro Fisioterapeutas Carlos Nogueira Isaac Serrano Edu Martínez Y Jaume Muni Es más Que es evidente Que hay una cierta Obsesión Una percepción De que es donde Puede crecer Más y explotar El equipo Hansi Flick Sabe perfectamente Que tendrá que cuidar Mucho ese apartado De la preparación física Pues bien Mejorar el tema físico Que esta temporada Que acaba de finalizar Con Xavi Fue un auténtico desastre Va a ser la clave Para ganarlo Todo La próxima campaña Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!